El gusano y la mariposa Había una vez un gusano que iba por el campo. Era de color blanco con puntitos verdes en la espalda. Nadie lo quería, porque decían que era muy feo y repugnante. El pobre gusano se arrastraba muy triste por el suelo. Cuando llegaba a una planta, todos los insectos que había en ella se burlaban de él. No encontraba a nadie que le hiciera compañía. Nadie quería estar a su lado. Nadie quería jugar con él. La única distracción que tenía era subirse a lo alto de un árbol y ver volar a las mariposas. Daría cualquier cosa por volar como ellas. Se pasaba allí horas y horas observándolas. Pero cuando bajaba al suelo, volvía a encontrarse con las mismas burlas e insultos de siempre. Cansado de todo esto, decidió subirse a lo más alto de un árbol para que nadie pudiera encontrarlo. Nunca más volvería a bajar al suelo. Un día, una mariposa se puso a descansar en la rama donde él estaba. El gusano se acercó hacia la mariposa y comenzaron a hablar. Al final, se hicieron muy amigos. Y desde entonces, pasaban largos ratos hablando y estando juntos. Después de un tiempo, el gusano le hizo esta pregunta. ¿Por qué has querido ser mi amiga si nadie me quiere por lo feo y repugnante que soy? Y la mariposa le respondió. Lo que importa para ser amigos no es cómo eres por fuera, sino la buena persona que eres por dentro. El gusano estaba muy contento porque había encontrado un amigo de verdad. Estaba tan feliz que una noche, mientras estaba durmiendo en lo alto de su árbol, su cuerpo comenzó a transformarse. A la mañana siguiente, se había convertido en una de las más bellas mariposas, como nunca antes se había visto. Cuando su amiga mariposa vino a verle y vio lo que había ocurrido, se alegró muchísimo y le dijo, Ahora has sacado hacia afuera la belleza y la buena persona que antes eras por dentro. Y las dos mariposas se pusieron a volar juntas. Desde ese momento, cada vez que veían a un gusano triste en lo alto de alguna rama, bajaban y se ponían junto a él a hablarle, y se volvía a repetir la misma historia. Este poema canción se lo dedico a todos aquellos que creen que en la vida no hay otra oportunidad. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, amigo, vuelve a empezar. Aunque un negocio se quiebre, aunque la traición te hiera, aunque una ilusión se apague, yo te digo, vuelve a empezar. Vuelve a empezar, aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, vuelve a empezar. ¡Vuelve a empezar! Vuelve a empezar, aunque sientas el cansancio, vuelve a empezar. Vuelve a empezar, aunque el triunfo te abandone, Aunque un error te lastime Vuelve a empezar Vuelve a empezar Aunque un negocio se quiebre Aunque la traición te hiera Vuelve a empezar Vuelve a empezar Amigo Vuelve a empezar Vuelve a empezar Oye amigo Entre más comparto mi verdad con otros Y considero la suya Más verdad puedo tener Vuelve a empezar Vuelve a empezar Aunque el dolor queme tus ojos Aunque ignoren tus esfuerzos Aunque la ingratitud sea la paga Vuelve a empezar Aunque la incomprensión corte tu risa Aunque todo parezca nada Aunque sientas que tu vida no tenga sentido Y se apaga amigo Vuelve a empezar Vuelve a empezar Aunque ignoren tus esfuerzos Vuelve a empezar Vuelve a empezar Aunque el dolor queme tus ojos Aunque la ingratitud sea la paga Vuelve a empezar Vuelve a empezar Vuelve a empezar Aunque la incomprensión Vuelve a empezar Vuelve a empezar Vuelve a empezar Aunque todo parezca nada Vuelve a empezar 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 Gracias por ver el video